¿Quién de vosotros cree esto? ¿Podríais indicarme quién cree esto? ¿Creeis que en España hay uno de cuatro personas actualmente que tienen un problema mental? ¿O que tengan algo en la familia? ¿Creen esto ustedes? ¿Nadie cree esto? ¿Por qué? ¿Es eso cierto? No es saludable para nosotros reprimir nuestra angustia, nuestro dolor. ¿Quién cree eso? ¿Quién cree esa afirmación? Esto es Gran Bretaña, pero le voy a enseñar el discurso sociológico a través de los periódicos. Cada vez más definimos a una persona, no por su resistencia, sino por su vulnerabilidad. Y esto es una invitación para que las personas ordinarias se consideren enfermas, que tengan alguna enfermedad, un trastorno, en situaciones donde anteriormente no lo pensarían, no lo hubieran pensado. Y la creación de un ciudadano hoy en día que no necesariamente hubiera sido respetado por nuestros abuelos. Y me volví enemigo de que el estrés postraumático, que era una categoría creada en Occidente, para bien o para mal, pudiera aplicarse a cualquiera en el mundo independientemente de su propia mentalidad, de sus propias tradiciones o identidades, historia. Pensamos que podemos exportar nuestras formas de entender a la gente, no solo los formatos de curación, sino los formatos de la persona. Todos los sistemas en todos los países dependen de una teoría fundamental de la persona. La teoría fundamental de la persona en Occidente es que alguien que tiene una psicología profunda, oculta, un yo oculto, que puede hablarse separadamente de otras personas que tienen su propio yo, y que también se puede hablar por separado de la situación social de esas personas. Y es una afirmación considerable. Y no creo que incluso en Occidente nuestros abuelos reconocerían. Y creo que la industria salud mental está exagerando mucho y afirmando un poder y una autoridad que no puede entregar. La expropiación brutal que hace que no podamos apañárnoslas ni con nuestros sentimientos sin recurrir a un experto se ha producido. La historia es que hacemos ahora. ¿Qué tipo de cosa podemos hacer que permita criticar la situación en la que estamos? Que permita colocar a estas personas en posición o ayudarles a colocarse en posición de poderse hacer dueños de su propia vida. ¿No? Y que permita, joe, que nos quedemos tranquilos con lo que estamos haciendo. Esto es lo que quería preguntarle a Derech. Mi idea es que es cierto que hay una psiquiatrización y una psicologización y una sanitarización de la vida cotidiana, pero creo que esto se ha hecho precisamente a expensas de eliminar el pensamiento psicológico real tanto en las consultas como en la vida cotidiana. Nos debatimos, la gente que trabaja en salud mental, entre el brutalismo de espabílese, esto no es traumático, esto es la vida cotidiana, y el buenismo ingenuo de... Bueno, mire, hay una terapia súper estandarizada que ha demostrado su eficacia, son 16 sesiones, y efectivamente esta terapia va como sigue. Yo le voy a decir cuál es su problema, yo le voy a decir lo que usted siente, yo le voy a decir por qué siente lo que siente, y yo le voy a decir lo que usted tiene que sentir. ¿Qué es lo que usted tiene que sentir?